Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume hermanas que dijeron esta vieja desgraciada no nos va a hablar de jiso no nos va a hablar de la gatada que le estan queriendo hacer a hyunbin agárrense la peluca porque el dia de hoy traemos chisma para aventar hasta para arriba comadres asi que espero que esten preparadas no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion tambien no olviden compartir el video comentarlo darle like si les sale algun anuncio comadres no lo quiten veanlo completo porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos con la chisme coreano hermanas pues resulta que una editorial de alla del japon le esta queriendo ver la cara de estupida a mi comadre hyunbin porque andan queriendo comercializar con su imagen vendiendo un libro de fotografias y la agencia ya dijo que no señora no van a dejar que le tumben el evento ni que le hagan la gatada y que se queden con los dineros muy listas esas comadres de esa editorial queriendo lucrar con la imagen de hyunbin hay una editorial alli en japon que salio con una editorial de corea juntos van a reeditar un libro de fotografias que salio en el año 2014 fotografias que fueron tomadas a hyunbin mientras el estaba cumpliendo con su servicio militar dentro del cuerpo de marines de corea del sur resulta que ahorita en 2020 se va a hacer una nueva edicion de ese libro pero ese libro salio en el 2014 sin el permiso de la agencia de hyunbin ni el permiso de hyunbin pero en aquel entonces la agencia no hizo nada porque pues era mas como un tema de los marines y como de que ajá dijeron bueno ok no vamos a hacer nada lo dejamos pasar pero resulta que ahora la agencia dijo no señora ya nos lo hicieron una vez ya nos vieron la cara de estupida una vez una segunda vez ya no va a haber entonces ahora si vamos a tomar acciones legales todo esto comenzó el día 18 de agosto allá en el japón porque un medio de comunicación anunció que iba a estar a la venta un libro recopilatorio con varias fotografías de hyunbin que fueron tomadas durante el año 2012 mientras el estaba cumpliendo con su servicio militar estas fotografías inicialmente fueron tomadas a hyunbin durante el año 2012 por el cuerpo de marines para su uso público que quiere decir esto que el cuerpo de marines iba a poder hacer uso de estas fotografías solamente para uso público iban a estar disponibles para uso público pero no para uso comercial o sea estas viejas no podían comercializar con este material no lo podían vender no podían generar dinerito porque primero lo que hizo el cuerpo de marines durante el 2012 fue lanzar una versión digital un libro digital donde venían todas estas fotografías y lo lanzaron dentro de corea del sur se unieron con un editorial lo lanzaron y ok todo muy bien hasta ahí pero en 2014 dijeron ¿por qué no lo vendemos en Japón también? pero ya en formato físico y entonces se aliaron con un editorial de Japón en ese entonces la agencia no fue consultada y no le pidieron permiso a la agencia para comercializar estas fotografías pero pues la agencia decidió no tomar acciones legales en aquel momento en el año 2014 ahora debido a toda la fama que volvió a tener Hyun Bin por el drama Crash Landing on You donde él interpreta a un soldado de Norcorea pues aprovechando todo el boom de la imagen de Hyun Bin en Japón y aprovechando la imagen de militar que tenía decidieron volver a sacar una nueva edición de este libro reeditarlo no le van a agregar más supuestamente no hay material nuevo entonces lo que dijo la agencia es que ahorita están evaluando con un bufete de abogados para entablar una demanda comercial en contra de la editorial japonesa que va a reimprimir este libro en contra de la editorial coreana que se dio los derechos sin haber pedido consentimiento a la agencia de Hyun Bin y pues también en contra de los marines que fueron al final de cuentas los que tenían en su poder toda esta serie de imágenes y todo este material y que pues lo terminaron vendiendo seguramente ahora la editorial japonesa dijo que ellos no tenían idea de que la agencia de Hyun Bin no estaba enterada de esta situación que ellos creían que la agencia ya había dado el permiso para que se reproducieran todas estas fotografías luego de eso habló la editorial de Corea del Sur que dijo ¡Ay! ¿Por qué hacen tanto pedo? si nada más vamos a reimprimir el libro que ya existía el libro que fue lanzado en 2014 lo vamos a reimprimir no va a haber material nuevo nada más lo estamos reimprimiendo y este es un asunto entre nuestra editorial y el cuerpo de marines que eran los que tenían el material de Hyun Bin este libro se está publicando con el nombre de el marín Hyun Bin y no el actor Hyun Bin entonces aquí la agencia no tiene nada que ver no tiene por qué meterse porque no estamos haciendo uso de la imagen de Hyun Bin como actor sino más bien cuando fue él a cumplir con su servicio militar y le tomaron estas fotos ¡Sí comadres! pero resulta que quienes tienen los derechos de la imagen de Hyun Bin independientemente de si estaba haciendo el servicio militar o estaba en su casa nadie puede usar la imagen de Hyun Bin y vender contenido sin la autorización de la agencia porque la agencia es la que se encarga del manejo de la imagen tú como fan o como seguidor puedes ir a fotografiarlo y subir la foto a internet y decir ¡ay! le tomé esta foto pero no puedes hacer un libro y después vender ese libro nada más porque tú fuiste a tomar la foto porque al final de cuentas quien está apareciendo en esa fotografía es Hyun Bin y él tiene derechos sobre su imagen y a quien le pertenecen estos derechos sobre la imagen de Hyun Bin para cualquier tipo de comercio es a la agencia ¡ay! es que miren comadres lo que dijo la editorial es como ¡ay! pues si nada más vamos a reimprimirlo si el libro ya estaba hecho desde 2014 pero pues desde 2014 este libro ha sido ilegal para la agencia de Hyun Bin porque ellos no dieron los derechos ellos no dieron permiso simplemente en 2014 no quisieron demandarlas les hicieron un favor porque imagínense si en 2014 las hubieran demandado comadres ¿desde cuándo hubieran cerrado el changarro? también la marina ya habló acerca de esto porque recordemos que la marina era quien poseía este material de Hyun Bin entonces lo que dijo la marina es que ellos no estaban enterados de que iba a volverse a imprimir ese libro que salió en el 2014 y que ellos como marina no llegaron a ningún acuerdo con la editorial que se está encargando de este negocio y que van a investigar más a fondo toda esta situación ahora comadres pasando a otro tema resulta que esta semana Jisoo fue tendencia dentro de Twitter miren a estas alturas ustedes ya saben por qué ahorita nada más vamos a hablar un poco para hacer el repaso de esta noticia porque ustedes Blink son de que perras para la información y luego luego se enteraron pues resulta que esta semana un medio de comunicación allá de Corea llamada MyDaily que fue el mismo medio de comunicación que habló acerca de la colaboración de Selena Gomez y Blackpink que fue la que nos dio la primicia ah pues este medio de comunicación anunció que una fuente cercana a YG Entertainment y a Jisoo les pasó el dato les pasó el chisme de que mi comadre Jisoo estaba en fuertes conversaciones con JTBC y con los productores y escritores del próximo drama llamado Snowdrop que va a ser estrenado durante la primer mitad de 2021 y que está próximo a iniciar sus grabaciones resulta que el medio de comunicación afirmaba que Jisoo iba a encarnar el papel principal estaba evaluando ser el personaje principal la protagonista este nuevo drama no es como de que sacado de la manga porque va a contar con la dirección y con el guión de los creadores del drama Sky Castle o Castillo en el cielo que en su momento fue uno de los dramas más populares de Corea del Sur tuvo muy buenos índices de audiencia y entonces pues todo el fandom de Blackpink pegó el grito en el cielo de que ¡comadre! hasta que por fin se nos hizo de que la YG le consiga un papel importante dentro de un drama a Jisoo porque recordemos que Jisoo había manifestado su interés para protagonizar un drama para desarrollar su carrera como actriz y entonces el fandom ha venido haciendo una serie de protestas y una serie de reclamos a YG Entertainment porque la habían quitado del catálogo de actrices de la agencia luego no la promocionaban pues ahora con esto al fandom se le voló la peluca porque un tiempo después YG Entertainment a través de una fuente cercana a la agencia confirmó que efectivamente Jisoo va a interpretar el papel principal dentro de este drama que va a ser la protagonista y este sería el primer papel protagónico de Jisoo dentro de los dramas porque anteriormente lo habíamos visto hacer un par de cameos por ejemplo en el drama The Producers y en el drama Art to Die Chronicles de TVN Hermanas y a otras a las que se les voló la peluca y pegaron el grito en el cielo fue al fandom de Island pero no solamente al fandom sino también a la producción del programa a los integrantes de la casa de Island porque resulta que esta semana la producción de este programa informaba que un integrante del staff de limpieza del programa Hermanas había dado positivo a la maldita y esta persona había de que recién estado dentro de la casa de Island y obviamente todos agarraron su peluca y patitas pa que te quiero desalojaron todo el lugar donde se estaba grabando este programa entre Fnet y Big Future Entertainment sacaron a los participantes de Island sacaron a los productores a todo el equipo dejaron vacío el lugar para que lo empiecen a sanitizar para que lo empiecen a desinfectar porque esta persona que se dedica a la limpieza dentro del equipo de producción pues había dado positivo a la maldita obviamente el fandom dijo de que Cristo Rey háganle la prueba mis comadres que todo mundo se haga la prueba de hecho el día que esta persona estuvo dentro de la producción fue el día 12 de agosto antes de que se transmitiera el capítulo de la semana pasada afortunadamente después de todo eso el equipo de producción de Island reveló que esta persona no había tenido contacto directo con ninguna persona de la casa de Island es decir con ninguno de los integrantes ni tampoco con ninguno de los integrantes del equipo que están cerca de los integrantes de Island o sea que pues ajá mis comadres participantes seguras hasta ese momento pero aún así mandaron a todo mundo a hacerse la prueba de la maldita y afortunadamente tanto los integrantes del grupo los participantes como parte del equipo de producción más cercana a ellos dieron negativo a la prueba de la maldita pero aún así no han bajado la guardia porque a pesar de que ya desinfectaron todo el edificio donde se está grabando este programa y que ya volvieron a regresar a las grabaciones hay algunos integrantes del personal que siguen esperando sus resultados y mientras no tengan sus resultados y mientras no salgan negativos están aislados no pueden regresar a las grabaciones hasta que reciban sus resultados y digan que son negativos de lo contrario pues los van a aislar comadres todo esto ahorita ya suena de que ajá muy tranquilo pero hermanas cuando esto pasó twitter estalló el fandom de island estaba de que preocupadísimo porque pues no sabíamos en que estado estaban mis comadres que están participando dentro de este reality show y no lo peor es que apenas habían estado los chicos de bts allá adentro recordemos que este reality show no está grabado del todo sino que está conforme se va transmitiendo van yendo las grabaciones de la competición porque se trata de una competición musical donde el público también está votando entonces este reality show no está grabado sino se va grabando con o sea con poco tiempo de anterioridad a la transmisión de cada uno de los capítulos que van saliendo al aire entonces por eso es que todo mundo empezó como de que ayúdenlas saquenlas de ahí y pues si afortunadamente la producción de este programa actuó de manera rápida ay no hermanas y otra vieja que nos voló la peluca esta semana fue mi comadre Hyouna recordarán que hemos estado hablando en algunos videos acerca del regreso de Hyouna que nos ha estado dando pequeños adelantos a través de su cuenta de Instagram recientemente reveló más videitos de lo que parece ser la fotografía para promocionar este nuevo lanzamiento esta semana que reveló ya el nombre oficial de su próximo regreso que se va a llamar Good Girl y que va a ser revelado el día 26 de agosto o sea ya de que la próxima semana comadres nos regaló las imágenes teaser de este próximo lanzamiento en blanco y negro mi comadre como siempre se ve muy mona muy perrucha aparentemente este nuevo regreso de Hyouna si va a traer más punch más putería más al estilo de Hyouna eso esperamos comadre no nos vayas a hacer la gatada y ya para terminar con este video comadres mis comadres de Itzy regresan con su tema de promoción not shy o not sh como ya le digo ahorita les voy a hablar de lo que han revelado las chicas de Itzy como le ha ido en temas de promoción y de ventas ya mi opinión acerca del video y de la canción se las voy a dar el sábado recuerden que en el video de chisme coreano de todos los sábados estamos teniendo la nueva sección que se llama nuevos cumbiones y ahí les hablo acerca de todos los regresos semanales si me volaron la peluca si no me volaron la peluca y ahí les voy a dar mi opinión acerca de este regreso de mis comadres de Itzy les puedo adelantar que me volaron la peluca tal vez no es lo que esperaba pero me volaron la peluca comadres regresan con este nuevo lanzamiento y se vuelven tendencia en todo twitter las señoras y no es para menos porque recordemos que el anterior lanzamiento de las Itzy venían con un concepto demasiado adolescente pero con esto las comadres nos dan vuelta la peluca y nos muestran otro concepto totalmente diferente le está yendo muy bien en cuanto a las ventas no solo en Corea sino también a nivel mundial y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones aquí abajo en los comentarios díganme que opinan de todos los chismes que hablamos el día de hoy no olviden seguirme ya les dije seguirme en todas las redes sociales y recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye